Me ha alegrado e impactado mucho como se están preparando muchas comunidades a celebrar con mucha creatividad y alegría la fiesta de la Virgen del Carmen ahora en tres semanas más. Por ejemplo, en La Tirana y en Iquique se han puesto de acuerdo para encaranar todas las ciudades con listones, con cintas, cafés que hablan del color de la Virgen y cintas blancas que hablan de la resurrección de Jesucristo. Todo un grupo prepara una gran acción que se llama Los Folcloristas de Chile Le Cantan a la Carmelita como homenaje a ella. Habrá también una vigilia en la noche en el Santuario Nacional de Maicú. Los bailes religiosos, sobre todo en la zona de Santiago, quieren tener un gran momento de oración bailada a todos aquellos bailarines que han partido en este tiempo de pandemia. ¿Qué es esto? Escapar de la realidad, no transformarla y darnos cuenta como el cariño a Dios que nos trae la Virgen María puede crear un ambiente de encuentro, un ambiente de alegría, un ambiente de agradecimiento en medio de las dificultades que hay. Para ti también es una posibilidad muy bella de tú con creatividad ver cómo con los tuyos, con tu comunidad, con tu familia, con tu casa, puedes crear un ambiente festivo para ese regalo de esta fiesta que nos habla de la alegría de ser hijos de Dios y crear ambiente familiar en medio de nosotros. Que la Virgen te ayude y el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.